¿Por qué no ponen ese juego en español? Porque me acostumbré con las extracciones en inglés. Pero la verdad que no estaría mal ponerlo en español por el tema de las misiones. Ok, tenemos que ir hacia playa. Vamos hasta acá primero. No, hasta acá. Lástima, boludo. Está muy lejos ese pibe. Además, lleno de pasto. Porque si estuviera un poco descubierto, daba para dispararle. ¿La puerta está abierta siempre? No me acuerdo. No me acuerdo. El resort, pierre, potaje. Ah, ok, ok. En el resort. ¿La puerta suele estar cerrada? Ah, ya se lootearon esto. Está rapidísimo el hombre. Me pareció así que siempre estaba cerrada. ¿Sabes que es alguien que spawneó? Le apuesto. La vida. De que está looteando acá. ¿Está unido al lado de esto? Lo que sea. Está looteando por ahí o no. No. ¿Está unido al lado? Ok. Acá del 7 No puedo ver de acá No sé por dónde me pueden pegar Está dentro de esta casa creo, ¿no? No sé por qué 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 Me encantaría arreglarme Espero que no venga nadie Espero que no venga nadie de la izquierda Oh no Oh no No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ok No sé por qué Capaz, no sé por qué Voy a tirar No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué No, 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 no y ahora a esperar la muerte con paciencia no además fue automático me me tiré y hola soy scab y te esquivo todo y me como las balas cara sonriente 7777 4 millones 777 mil 1777 trillones 777 mil 7777 billones 777 mil 700 La concha de la lo... Apreté para girar la cabeza Y no podés girar la cabeza Mientras estás haciendo el objetivo Ok Vamos a tratar de encontrar Los cuerpos de acá Extraemos Y en otra entrada Vamos a resort ¿Y dónde más era? El botaje ya está Resort no más era, ¿no? ¿Qué? ¡Nadoelo все! ¡Bien, diki еще эти! Только их не хватало ¿Podrás creer que casi me mata? ¡Apareció de la nada allí! ¡De la nada! ¡De la nada! ¡Baja ahora! Ok, me queda marcar lo de resort Y creo que ya está Ok Ah, gg's G-fucking g's, bro Diz